bien vamos a trabajar entonces en otra función para acceder a data y obv desde otra aplicación tal vez éste les sirva a algunos para poder profundizar carpetas y añadir carpetas en data bien les voy a mostrar qué aplicaciones ustedes pueden descargar en play store es esta es súper archivo nosotros lo que vamos a hacer es instalarlo obviamente aceptar los permisos concederlos y vamos a ingresar a lo que no a lo que nos interesa verdaderamente lo cual sería la internal storage android data y al querer entrar nos va a aparecer esto recuerden siempre que tienen que seguir lo mismo que yo hago para que no se les dificulte ningún paso le vamos a ir a ir a autorizar donde dice paso 1 dice instalar y adb y ahí nos aparece el link recuerden que el link en específico es en letras azules le vamos a dar clic y vamos a instalar lo yo ahora tengo instalado y aquí lo que vamos a hacer es darle en abrir bien ya tenemos eso ya entramos acá lo que vamos a hacer aquí es bien no vamos a salir vamos a activar la depuración inalámbrica recuerden tener activa las opciones de desarrollador como requisito y activar depuración inalámbrica si no tienen depuración inalámbrica lo siento mucho este método no les va a funcionar lamentablemente pero es todo lo que puedo hacer hasta el momento bien vamos entonces a activar depuración inalámbrica activamos salimos entramos a y adb bien pero para que no se compliquen la voy a desinstalar vaya para que vean como funciona desde cero bien entonces acá vamos a instalar la aplicación aquí instalar en mi caso yo no le voy a no voy a instalar ningún juego ni nada porque el ftse yo ya lo tengo que es el juego que ustedes ya ya conocen comúnmente bien donde dice habilite la depuración inalámbrica ahí dice emparejar le vamos a dar clic al al recuadro y vamos a activar las opciones de notificación bien ahí aparece de un solo buscando servicios de emparejamiento vengo yo me salgo busco la pantalla acá de ajustes y le doy emparejar dispositivo con código de cron de sincronización 676 348 y lo enviamos es así de sencillo como se empareja aquí ya no necesitamos nada en ingresamos a y adb salimos y le damos en iniciar y adb se activó así que lo tenemos activado bien entonces lo que tenemos que hacer es dar el permiso a es super archivo y ahí está eso es todo el proceso que se hace bien ingresamos entonces a la aplicación ahora les va a tocar a ustedes probar y mover archivos a data y vb no importando el peso yo no sé si este funciona para el fifa desconozco ustedes lo pueden probar yo no les doy seguridad porque el fifa yo no lo juego ni nada así que android data y espero a que me cargue si no me carga si no les carga se salen y vuelven a entrar a la aplicación y como ven ya me aparece la carpeta esto es para android posterior a 11 11 12 13 14 el mío es 14 aquí tengo la carpeta del juego que yo les dije y mágicamente ahí está bien eso sería todo no sé si ustedes quieren uy esta carpeta qué pasó quiero ver quiero ver esta carpeta qué onda con eso yo no lo tengo yo no tengo eso vamos a ver si se puede eliminar con cacaf ok bien como ven se eliminó esto no sé qué es prueben este método chicos espero les funcione como les digo mi deber es ayudarles bueno esto no se puede borrar no sé por qué ahí está así que prueben con obb muevan sus archivos del juego que ustedes quieren y espero les sirva aquí tenemos el obb tenemos todo así que prueben con cualquier juego para entregar carpetas profundas así que ese sería el nuevo tutorial para dispositivos recientes pongámosle así con ya sean nuevos o con nuevos parches de seguridad en la actualización así que eso sería todo espero les guste y si quieren apoyarme lo pueden hacer acá en mi canal en el vídeo ustedes les va a aparecer una función donde le dice acá este botón de gracias no es obligatorio si ustedes lo quieren hacer háganlo así